No, fue para Led Zeppelin, que bárbaros, llevas 10 mil dólares perdidos, no es cierto, no te creas de ninguna manera. Seguimos adelante, vamos, ánimo que esto no... Ok, rock en inglés por 800. Rock en inglés por 800. El solo de guitarra de esta canción del grupo de Snack, de Nax, es uno de los mejores de la historia. A ver... My Sherona. My Sherona. Pero la tienes que bailar. Eso, eso, eso. Muévelo. Eso, eso. Como de que no... Oiga, qué bárbaro. No, no, no. El movimiento, el movimiento de pelvis. El movimiento de pelvis. Suenca, suenca. Adelante. Rock en inglés por 400. Por 400, dice así. El vocalista de...